Hago varias cosas, marcha grande, que formamos nuestro propio ejército, privado. Se dice ejército, pero es como un grupo especializado, especializado para, de acción inmediata cuando se necesita la corte, cuando se necesita actuar. Ustedes saben que si alguien puede subpinar estos videos, que es una, ¿cómo se llama? ¿Qué es la subpina de la corte? ¿Qué es la U.S.? No es un ejército armado, es un grupo de gente para vigilar la corte. Yo solo quiero saber que es legal que conspire para romper la ley.